A empezar la sesión que teníamos planeada para hoy y quiero agradecerle a Matilde que la haya preparado con poco tiempo porque la verdad es que hemos tenido que hacer algunos reajustes de fechas con respecto a otras personas que no podían venir y tal. Entonces el asunto es que le pedí a Matilde que nos hiciera un seminario sobre Ana O, que como sabéis es de Pappenheim, que era la primera paciente que Freud trató en Viena a principios del siglo, en 1894 por ahí, y que fue una paciente que compartió con Brewer, que fue su maestro, en lo que ahora veremos, en lo que básicamente sustraer contenidos inconscientes y hacerlos conscientes. Entonces os dejo con Matilde y que nos cuente la historia de Ana O, que por cierto es un paradigma dentro de lo que es la enfermedad mental clásica y que supongo que nos dará mucho para comentar. El otro día en el seminario de la traumática, historia del trauma, ya les dije que me quedaba parado precisamente en este caso, sobre los casos de la no, porque hoy lo íbamos a retomar, de forma que esto sirve también un poco de apriatura a lo que conté en el primer día de curso, donde traté, traté de haceros llegar la idea de que histeria, trauma, disociación y todo, es la misma realidad. Uy, esto va a ser un spoiler. Bueno, gracias Paco. Sí que hacía más tiempo que me habías comentado de preparar el caso, pero sin fecha, ¿no? Y es verdad que a última hora se nos ha echado el tiempo encima. No pasa nada porque yo siempre me lo dejo todo para última hora, con lo cual he trabajado como tengo costumbre. Lo he terminado esta mañana a las 5, o sea que no hay ningún problema. Si en algo me engancho es porque he cambiado el orden de las diapositivas esta mañana y no sé si se ha quedado el de anoche, si se ha quedado el de ahora, bueno, da igual. La cuestión es que cuando Paco me comentó de hacer este seminario, me cuesta decirlo, pero yo no sabía quién era Ana O, y eso queda raro, ¿no?, decirlo así, porque a mí no me han hablado nunca de psicoanálisis ni de orientación psicodinámica. De hecho, yo hace, bueno, algunos días que terminé de estudiar psicología, como supongo que entenderéis, y para mí lo del psicoanálisis allí cuando estudiaba era como, los psicoanalistas eran como, bueno, pues recuerdo mucho cuando me decía mi madre que en posguerra ella creía, les habían hecho creer que los rusos tenían rabo y cuernos, ¿no?, como si fueran demonios. Pues a mí me pasaba lo mismo, pero con el tema de Freud y todos los de después, ¿no? Entonces ha sido un descubrimiento también para mí y ha sido muy interesante, aunque tengo que confesar que me he resistido bastante a descubrirlo, porque sí que es verdad que hace mucho tiempo que terminé la carrera y todavía estaba yo sin descubrirlo, ¿eh? Bueno, Ana O, como dice Paco, es un ejemplo paradigmático de muchas cosas. Algunas saldrán, otras supongo que se me quedarán en el tintero, porque es verdad que hay muchísimo, muchísimo material sobre este caso. Está el material original, todas las interpretaciones posteriores, lo que el mismo Freud volvió a añadir, bueno, es como una novela, ¿no?, por entregas, en que unos van rehaciendo y rediciendo lo que han dicho los anteriores. Y luego está la parte de los que están de acuerdo y luego los detractores. Con lo cual hay muchísima información. Yo sí que he intentado traeros, leeré parte del caso tal cual, porque creo que contarlo yo, lo que yo he entendido, no toca. Pero quiero que sepáis algunas cosas que contaron, digamos, en directo, ¿no? De hecho, yo cuando me dijo Paco lo de hacer esta metaforación y empecé a leer, me di cuenta de que el motivo por el que me la había encomendado es porque yo me llamo Matilne. Como la señora de Joseph Brolla, que era el maestro de Freud. Y le digo, debe ser por esto, pero luego ya vi que no, que hay muchas cosas más, ¿eh? Hay muchas cosas más. Bueno, esto sería un poco el índice, que lo voy a pasar, ya lo veréis. Bueno, para poder hablar de Ana O, yo he necesitado ubicarme en la época en la que vivía esta mujer, para entender qué es lo que pasaba allí, porque si no, no sabía qué era aquello. Entonces, esta mujer vivió en la época victoriana, en Viena. Esta es la reina, María Victoria. Y en los libros de historia viene que el papel de las mujeres había perdido crédito y había perdido derechos en esa época. Era la época del romanticismo, era la parte importante del trabajo de las mujeres en el día a día, era estar en casa, cuidar de su prole, de sus maridos, estar preciosa, bonita, estudiar para ser culta, hablar varios idiomas, tocar el piano o el arpa, o yo no sé qué otro instrumento, pero todo dirigido al cuidado de la casa y al cuidado del marido y de los hijos. De manera que esa posición de la mujer le diera un poco de alas a la posición del marido, tuviera una posición más prominente. Lo que pasa es que, aunque a nivel social se intentaba que las mujeres tuvieran este papel, claro, hay clases sociales y en las diferentes clases sociales las mujeres no podían hacer todas lo mismo. Estamos hablando de clases media-alta y alta, que eran los que trataron Brolla y Freud. Las clases menos pudientes, bueno, había poco cambio de clases, las clases estaban bastante estancadas, uno no podía nacer pobre y llegar a ser presidente del gobierno, ni por asomo. Quizá en la clase media unos podían cambiar de media-alta a media-baja, pero poca cosa más. En las clases bajas lo que pasaba es que las mujeres tenían un papel parecido, pero muy pocos ingresos económicos por parte, bueno, de ellas ninguno y de los maridos tampoco, con lo cual proliferó mucho la prostitución. Este dato es relevante para lo que luego os contaré de Anao, bueno, del caso no, de la persona, de la persona a la que se referían cuando hablaban de Anao, de Berta Pappenheim, que es la que ha dicho Paco. Bueno, esto se lo he contado, que había un elevado porcentaje de mujeres que se dedicaban a la prostitución. Bueno, eso es un poco el ambiente en el que se crió esta mujer y para ubicar también el historial del que vamos a hablar, pues tenéis que saber que esto forma parte de los estudios sobre la histeria, escritos por Brolla y Freud, de 1893 a 1895, bueno, la realidad es que el caso de Anao es anterior, y lo retomaron después para reescribirlo aquí. Están las obras completas y es el primer historial clínico, ahí lo tenéis, el primer historial clínico de los que se presentan. Los otros, yo creo que de algunos de ellos ya se ha hablado aquí en las metaformaciones, ¿no, Paco? Yo creo que sí que se ha hablado de alguno de ellos. Y estas son las cinco señoras, casos clínicos de histeria que ellos presentaron. El primero, el de Anao, que es el que os voy a contar yo, realmente era una paciente del maestro de Freud, de Brolla, y ya les contaré cómo Freud se interesó por él, por este caso. El interés de Freud, bueno, cuando Brolla estaba terminando de atender este caso, parece que como eran maestro y alumno, él le contó las singularidades y su implicación y su preocupación por él, hizo que Freud también mostrara mucho interés por este caso. Mostró mucho interés, parece que entonces fue a trabajar y aprender con Charcot, y también le contó el caso a Charcot, esperando que para él fuera tan interesante como había sido para sí mismo, encontrando poca repercusión en el otro maestro. De manera que se volvió a guardar la información para sacarla un poco más adelante. El caso de Anao es muy importante por conforme la paciente colabora y por el discurso que tiene, tan fluido y con tanta facilidad, entre comillas, explica las cosas que le van pasando. Es una mujer, esta se supone que es ella, nacida en Viena, de 21 años, nacida en una familia acomodada, judía, ortodoxa, con una crianza estricta, con una madre estricta y piadosa, decían que era guapa, llamaba la atención, era alta, morena, con los ojos azules, casualmente, o no casualmente, era amiga de la prometida de Freud, y entre otras características de las que se habla de ella, dicen que era excitable, pero autopulitiva. Tenía tres hermanos más, dos de ellos fallecieron, quedaron un chico y ella, que se llevaba muy poco de tiempo entre ellos, y más adelante, en todas las revisiones posteriores que se hacen de la vida de esta mujer, pues apuntan los biógrafos alguna frase que me ha llamado mucho la atención y que he seguido poniendo por ahí, ¿vale? Como esta por aquí, que dice, si hay justicia alguna en otra vida, las mujeres harán leyes y los hombres tendrán a los hijos. Y luego ella estaba bastante, bueno, ella estaba, era muy crítica con su hermano, al que habían dejado estudiar, habían posibilitado que estudiara y no lo había aprovechado y ella no había podido hacer eso. Ella había estudiado lo que tocaba para las chicas de entonces, para las mujeres, que era varios idiomas, porque hablaba varios idiomas, y pues a tocar algún instrumento y cosas similares, ¿vale? Os leeré un trozo de la descripción de cómo era esta mujer para que os hagáis más una idea. Esto escrito directamente en el caso clínico. Parece tener un moderado lastre neuropático a juzgar por alguna psicosis sobrevenidas en su familia extensa. Los padres son sanos, pero nerviosos. Ella fue siempre sana antes, sin mostrar nerviosismo alguno en su periodo de desarrollo. Tiene inteligencia sobresaliente, un poder de combinación asombrosamente agudo e intuición penetrante, un poderoso intelecto que habría podido recibir un sólido alimento espiritual y lo requería, pero este cesó tras abandonar la escuela, como os decía antes, porque era mujer. Ricas dotes poéticas y fantasía controladas por un entendimiento tajante y crítico. Este último la volvía también por completo insugestionable. Solo argumentos, nunca afirmaciones, influían sobre ella. Su voluntad era enérgica, tenaz y persistente. Muchas veces llegaba a una testarudez que solo resignaba su meta por bondad, por amor hacia los demás. Como rasgos de carácter esenciales, una bondad compasiva, el cuidado y el amparo que brindó a los pobres que luego se lo devolvieron en su enfermedad, pues por esa vía podía satisfacer una intensa pulsión. Mostraba siempre una ligera tendencia a la desmesura en sus talantes de alegría y de duelo, por eso era de genio un poco antojadizo. El elemento sexual estaba asombrosamente no desarrollado. La enferma cuya vida se volvió transparente para mí, dice Broya, como es raro que ocurra entre seres humanos, no había conocido el amor y en las masivas alucinaciones de su enfermedad no afloró nunca ese elemento de la vida anímica. Era una muchacha de desbordante vitalidad espiritual, llevando una vida en extremo monótona y es probable que el modo en que ella se le embellecía resultara decisivo para su enfermedad, porque esta mujer cultivaba lo que ella llamaba un teatro privado, que es que ella tenía facilidad para producir ensoñaciones, fantasías, en las que parece que se entretenía en todos estos momentos de tedio y aburrimiento que se intuye que pasaba durante el día, por su necesidad de movimiento y escasa posibilidad de utilizar sus capacidades. Vale. De la historia clínica os contaré una parte y otra parte os la leeré, porque hubo varias fases dentro de la evolución de su enfermedad. Me llevo el cable por delante. Hubo varias fases dentro de la evolución de su enfermedad que coincidieron también con eventos muy importantes. Esta mujer fue atendida por primera vez por el doctor Breuer por una tos nerviosa, ¿no? Pero luego cuando fue a atenderla lo que pasó es que habían otras muchas cosas más que le estaban ocurriendo o que fueron ocurriéndole y que se añadían a esa tos nerviosa. Esta mujer empezó con... Bueno, lo llamaron por una tos nerviosa justo en el momento en que su padre, que era con el que más apego tenía, creo que no lo he dicho, pero sí que estaba en alguna de las transparencias anteriores, su padre había enfermado de una enfermedad grave. Y su mamá estaban haciendo de enfermeras del papá. Ella pasaba la tarde, bueno, sobre todo la noche, cuidando del papá y el resto de día lo hacía la mamá. En ese contexto es en el que aparece esta tos nerviosa. Y parece que aparece, valga la redundancia, la tos nerviosa en un momento en que ella está cuidando del papá, está oyendo una música alegre y tal y se encuentra incómoda con eso. Aparece una tos, entiendo que se asocia y luego sigue. Y luego sigue. Vale, os cuento algunas cosas más del caso. Brouillard la vio un año y medio, desde noviembre de 1880, por el tema de esta tos histérica, por la enfermedad del padre. Lo atendía por la noche y descansaba durante el día. Y por la tarde estaba en un estado así como de trance. Y poco a poco, durante el cuidado del padre, se fue debilitando progresivamente. Como fue debilitándose, lo que pasó es que la sacaron del cuidado del padre y no le dejaban ya entrar a la habitación y cuidar de él. El hermano y la madre lo separaron con un empeoramiento muy rápido tras este destierro. Entonces, cuando la separaron del padre, empezó con nuevos síntomas. Como por ejemplo, estrabismo, varias parálisis, una pérdida del habla normal. Llegó a hablar en una misma frase en cuatro o cinco idiomas, muy mezclado, sin entenderse. Y luego, más adelante, se relata como acabó hablando inglés, aunque se supone que no era su lengua de origen, que era el alemán y también hablaba una especie de hebreo mezclado con alemán, el yiddish. Entonces, hablaba en inglés, aunque leyeran francés. Era uno de los síntomas. A Broglie, al principio, le pareció que eran síntomas físicos, neurológicos, pero a explorarlo, apuntó que podía ser un cuadro de imitación histérica de una apoplejía. Mientras tanto, se establecieron dos estados de conciencia distintos. En un estado de conciencia, esta mujer se mostraba melancólica y ansiosa, pero relativamente normal. Y en el otro, alucinaba y era traviesa. Esto viene entrecomillado en el texto. Cuando estaba lúcida, describía una profunda oscuridad en su cabeza, de no tener capacidad de pensar, de volverse ciega y sorda y tener dos sí mismos, uno real y uno malvado, que la forzaba a obrar y comportarse mal. Su humor también era oscilante entre el optimismo y la oposición tozuda. Experimentaba severa anchedad, aterradoras alucinaciones de serpientes negras, luego retomaremos un poco lo de las alucinaciones con serpientes. Incluso en alguna ocasión el hermano le sorprendió escuchando tras la puerta de los padres, como estaba desterrada de que no podía cuidarlos y la zarandeó y la regañó, la llevó a su habitación y a partir de ahí hizo también síntomas de sordera. cuando la cosa fue a más acabó enmudeciendo de manera que ya no podía ni hablar y estuvo durante dos semanas sin hablar. Entonces Broglie hizo una de las primeras interpretaciones analíticas. Relacionó su silencio con un sentimiento de sentirse herida y enfadada con su padre y eso hizo que se desbloqueara el síntoma y que la mujer mejorara. Pero de forma dramática. Y ahora sólo hablaba el inglés como antes os había dicho. Algunos de los que han revisado el caso de esta mujer apuntaban a que posiblemente hubiera tenido en algún momento una niñera inglesa por la fluidez con la que hablaba el inglés incluso alguno de los que han revisado el caso apuntaba a la posibilidad de que el padre tuviera una amante inglesa y que por eso ella hablara también el inglés. Y os he dicho que se habla del caso otros que hablan del caso otros que hablan de los que hablan del caso hay muchísima información. Después de estos episodios hubo una pequeña mejoría en la que se levantó de la cama donde estaba prácticamente postrada y justo coincidió al cabo de cuatro días que falleció el padre. Ella no sabía que su papá estaba tan malito y le pilló de sorpresa. Su reacción fue muy violenta y furiosa contra la madre y el hermano que se lo habían ocultado para no preocuparla y se quedó estuporosa durante dos días. Y la presencia del hermano o la madre le provocaba mucha agresividad y perturbación. Entonces surgió un nuevo síntoma o mostró un nuevo síntoma en el que ella aunque veía a la gente no la podía reconocer. la podía describir por partes pero no podía integrar todas las partes. Eso fue nuevo de esa época. Y en ese momento fue cuando Broya y Ana empezaron a establecer el principio de los nuevos tratamientos. Una de las cosas que aporta este caso a los tratamientos psicodinámicos que es el empezar a hablar en lugar de utilizar la hipnosis o utilizar los baños o utilizar los masajes o otro tipo de o los narcóticos. Empezaron en lugar de hacer esto pues ella cuando estaba somnolienta por la tarde el médico se acercaba y empezaba a preguntarle y a hablarle. De manera que ella podía en el estado ese de media somnolencia hipnoide es como se relata tal cual en el libro autohipnosis llaman otros después pero en ese estado era cuando la paciente podría relatarle a su médico historias relacionadas con los síntomas de manera que iban buscando el origen del síntoma y cuando llegaban al origen del síntoma podía desaparecer o desaparecer. Esto hizo que mejorara cuando hablaba con su médico ella mejoraba de manera que pues las sesiones se hicieron con más frecuencia porque cada vez que el médico hablaba con ella la mujer mejoraba luego el médico se tuvo que ir una temporada fuera de viaje y ella empeoró completamente. Le buscaron otro médico al que ni siquiera vio ni reconoció ni vio las partes no las puedo integrar porque ni siquiera vio las partes. A mí me llamó la atención cómo cuentan el episodio en que el nuevo médico conoció a la paciente porque estaba la paciente con brolla hablando estaba leyendo en francés si no recuerdo mal pero hablaba en inglés ¿no? Estaba un texto que tenía en francés lo estaba repitiendo en inglés en voz alta directamente y entonces el nuevo médico para sacarla de ese estado ¿no? porque entendía que eso era un síntoma prendió un papel y le sopló ¿no? y le sopló así para que ella conectara con el exterior y eso provocó una crisis de agitación en esta mujer ¿vale? y a partir de ahí ya no quiso ver más al médico cuando volvió su doctor habitual del viaje pues la mujer estaba absolutamente destrozada ¿eh? con muchas ausencias alucinatorias totalmente anoréxica alucinaciones de calaveras en lugar de las serpientes habituales bueno había empeorado mucho hubo varias mejorías y varios empeoramientos las mejorías en algún momento se relacionaron con un incremento de la frecuencia de las sesiones pero en ningún momento Broya entendió que que tenía ninguna relación con su presencia pero sí con que hacían como una especie de bueno ella llamó cura limpieza de chimenea ¿no? y también la a ver que por aquí tenía yo bueno luego os enseñaré y también la bautizaron como la cura por el habla ¿vale? dicen que lo bautizó la misma a la técnica ¿vale? de manera que el hablar hacia atrás el estar buscando las situaciones que habían ido en el día a día empeorándole su malestar el ir hablándolas le hacían que luego por la tarde noche se sintieran mejor hubo un momento en el que empeoró y lo que ocurrió fue que empezó a revivir los los momentos los días día por día todo lo que había vivido desde que le prohibieron estar con su padre por la enfermedad hasta que falleció y lo revivía tal cual porque parece que lo estuvieron comprobando en un diario que tenía la madre sobre estos días vivía hasta ponía la fecha del año anterior quiero decir lo vivía tal cual vale en todos los momentos Brody consideraba que lo que le estaba mejorando a la paciente era el poder sacar todos estos productos imaginarios que ella estaba teniendo hubo también algún empeoramiento que hizo que la tuvieran que ingresar en un sanatorio y luego parece que hubo una mejoría y ahí terminó el caso sí que se se nombraba que había habido algún incidente que había hecho que terminar el caso pero hasta ahí llega la versión oficial luego os contaré muchas más cosas que han añadido después esto como creo que ya os lo he contado lo del teatro privado es importante que lo tengamos en cuenta porque es muy relevante para el caso esto era un poco el resumen de los síntomas que tenía Ana que ya os he contado hay muchísimas viñetas sobre Ana O todas muy chulas una vez escrito el caso ahí deberíamos ir añadiendo todas las lo que la gente lo que los biógrafos y lo que los estudiosos fueron añadiendo para que nos acabemos de ubicar tenemos que decir que Freud y Broya tenían una relación bastante cercana intensa como maestro y alumno pero incluso decían que a veces uno era el sustento económico del otro porque Freud era en ese momento un médico principiante y todavía no tenía clientela y su maestro le apoyaba la relación entre ellos aunque empezó siendo muy intensa y muy buena luego empezaron a aparecer algunos problemas según cuentan ya os digo autobiógrafos alumnos luego también datan información de las cartas que eso sí que me ha llamado la atención como ahora como si guardaron nuestros whatsapps el hecho es que entonces todo lo que se comunicaba quedaba por escrito y entonces se podía recurrir a todo esto para reconstruir aquella época pero incluso había cartas a las esposas de los médicos y cartas por ejemplo de Marta la mujer de Freud a su propia madre porque lo que me he saltado antes y no os he dicho pero es muy importante es que Ana O era del mismo círculo de amistades que la prometida de Freud cuando empezó con el caso entonces claro era se conocían e incluso salían las cartas cuando empezaron los desencuentros entre Brolla y Freud el desencuentro fue es curioso porque parece que Brolla se centró más en los estudios de la fisiología y Freud se dedicó más a la parte de la psicología de la mente humana pero cuando pero con este caso que nos que os estoy contando justo era Brolla que estaba utilizando técnicas psicológicas en el tratamiento de Ana O luego los otro otra diferencia entre ambos fue el tema de la importancia de la sexualidad como etiología de la histeria y estos desencuentros fueron tan fueron tan a más que en la segunda edición de los estudios sobre la histeria que tardó muchos años en salir más de 10 ya no hicieron ya no pudieron hacer el prólogo juntos ya lo hicieron por separado lo que a mí me ha llamado la atención sobre todo de la relación entre estos dos genios y la relación con la con el caso es como ha podido aprovechar tanto una información que no era directa de él sino que era una información que le habían contado y en la que había participado poco porque pudo ver cosas en el caso que su maestro no había visto yo creo yo creo que la genialidad de Freud en este momento estuvo ahí en ver lo que el otro no pudo ver no lo pudo ver por cosas que ahora vamos a contar cosas que no estaban escritas y que luego fueron añadiendose y que quizá bloquearon a Brolla y no pudo y no pudo seguir con el tratamiento como os decía el caso de Ana Brolla es como el kilómetro cero del psicoanálisis por muchas cosas que se hablan aquí porque se inventa la cura por la palabra o limpieza de chimenea se inicia el método catártico y también se empieza a hablar del concepto de transferencia del que hablaremos ahora un poco más adelante algunos más algunas más aportaciones hay pero estas son las más llamativas bueno una vez terminado el tratamiento se suponía que esta mujer estaba bien pero se fueron sabiendo datos por unas cartas que habían habido bueno dicen que cartas o que confesiones durante una cena informal pero parece que que Brolla dejó de utilizar para ningún paciente el método analítico y que si había algún caso de neuróticos o histéricos que precisara del método analítico se lo derivaba Freud lo que tenéis abajo es una frase directamente escrita por el maestro Brolla en esa época yo aprendí muchas cosas de valor científico pero también la importante lección práctica de que es imposible para un médico de medicina general tratar un caso así sin que su actividad y la conducta de su vida queden completamente arruinadas me juré en ese momento que nunca más me sometería a tal calvario ¿os imagináis el sufrimiento de este hombre en el tratamiento? bueno esto es una viñeta ya os he dicho que hay muchas en internet en la que ahí está Ana O y ella misma está bautizando el método la limpieza de chimenea y la cura por el habla anteriormente se utilizaba hidroterapia electroterapia cura de reposo masajes como habéis podido leer aquí hablan del método de como se lleva a cabo el método el nuevo método que han descubierto y dicen nuestros pacientes padecen de reminiscencias reminiscencias para los que les pase como a mi que estén tan al principio del conocimiento del psicoanálisis reminiscencias viene del griego y viene traducida en amnesis etimológicamente es recuerdo podemos definir la reminiscencia como un efecto o fenómeno que nos hace recordar aquello que se encuentra en el pasado a partir de algún elemento o situación particular bien Freud cuenta que que Broya dejó el tratamiento de Ana O porque se asustó y porque había un componente sexual en la relación entre el paciente entre la paciente y el médico que no supo o no pudo manejar la realidad y por eso se empezó a hablar del concepto de transferencia tal como cuentan posteriormente Broya pensó que esto era una que la transferencia iba solo dirigida hacia él no vio no entendió como entendió luego Freud que era un fenómeno más universal entonces parece que como que se asustó y dejó y metió tierra de por medio por eso acabó utilizando el método y derivándole a los neuróticos y a los histéricos a Freud además de esto lo que apuntan los historiadores es que el motivo por el que Freud incluye a Nao en el tratado en el tratado sobre la histeria en los estudios sobre la histeria aún no siendo un caso completamente suyo sino que era de su maestro es porque querían tenían la intención de que de que el método catártico fuera fuera suyo poder acuñar ellos el método catártico y que no fuera Janet el considerado como padre luego hay incluso algunos artículos de opinión y artículos científicos que me llaman mucho la atención incluso por por el nombre que tienen entre por las peleas entre Janet y Freud o entre Broya y Freud hay uno incluso que me llamó la atención porque dice apartate Freud así apartate Freud que que Broya es el padre del psicoanálisis tal cual me llamó mucho la atención por el tipo de título que era muy poderoso bueno la publicación de esto de los estudios sobre la histeria no fue bien recibida en círculos médicos y en la segunda edición tardó muchísimo en salir a la luz vale en cuanto las aportaciones de Anao al psicoanálisis como estaba contando antes una de ellas es la transferencia el concepto de transferencia y el manejo de la transferencia os he apuntado esta frase de Lacan porque también me ha llamado la atención me ha gustado y también me ha gustado el título del artículo en el que nombran esta frase de Lacan porque extradíos y desbarrancamientos en la práctica clínica pues es de estas cosas que dices esto lo tengo que leer